¿Qué es la Feria Invernal? Sí, es un espectáculo para toda la familia, o sea para chicos y grandes, con títeres de distintas características, que bueno, cuentan dos historias, una que se llama El buen diablo y la otra se llama El amor es eterno. Bueno, somos cinco integrantes, el grupo era de tres personas, nosotros dos y otro un joven, Ruy Acevedo, y se sumaron a este montaje Lorena Nítoli y Joaquín Camaño, haciendo una experiencia nueva. Además es nuevo también el director, porque hasta ahora yo venía dirigiendo los espectáculos y en este caso lo dirige Ruy Acevedo, porque estamos tratando de hacer un traspaso generacional, digamos. Está muy bien, hay que ir probando y experimentando. Sí, sobre todo que este año cumplimos 25 años de la sala, entonces empezamos a pensar cómo sigue esta historia después de tanto tiempo. ¿Son dos historias distintas o son fusionadas? Son, tienen, tienen personajes, digamos que tienen relación, características parecidas, pero son dos obras diferentes. Sí, quería decir. Lo que tratamos de hacer es, primero pensamos en El buen diablo, como una obra más, y después fuimos armando el espectáculo con El amor es eterno. El buen diablo, en realidad la primera parte es de Luis Sánchez Vera, un titiritero muy conocido, que ya murió, y Lorena Nítoli le adozó una segunda parte en la escritura. Y luego se inspiró en una obra italiana, Lorena Nítoli, para El amor es eterno. La característica que tienen estas obras es mucho humor y mucha sorpresa, por eso no podemos contar demasiado. Mucho no queremos spoilear, como se dice ahora. No queremos saber por qué es El buen diablo, por ejemplo, o por qué pasan ciertas cosas. Hay mucho factor sorpresa y mucho factor de humor. Por ejemplo, el sábado pasado, que era un día terrible en lo climático, fue mucha gente y se divirtió, como nos divertimos nosotros, muchos adultos. A nosotros nos interesa muchísimo la llegada del adulto con o sin niños. Había, en realidad, pocos niños, porque la obra es para grandes y chicos y chicos y grandes. O sea, pero los chicos también la pueden entender. Totalmente, sí. Pero que los adultos entiendan que los títeres son para todos. Y la característica de nuestros espectáculos es que siempre tenemos mucho cuidado y nunca podemos hacer algo que es para el niño y no para el adulto. Siempre tienen distintas lecturas, digamos. Exactamente, sí, por supuesto. Cuentan con más de 10 títeres de mano, títeres de varilla y bocones construidos en forma artesanal por los propios integrantes del elenco. Claro. Cuéntanos, ¿cómo es construir un títere artesanal? Porque yo los vi en Instagram, tienen detalles impresionantes, muy buenos. Sí, mirá, los títeres se van construyendo con mucho tiempo, ¿no es cierto? Porque mientras elaboramos la obra, vamos haciendo algunos ensayos, a veces con otros muñecos que ya tenemos. Y luego se va diseñando el personaje, entonces hay un trabajo de diseño previo, después la realización, ¿no es cierto?, con distintas técnicas. Nosotros manejamos la cartapesta, manejamos también la porcelana fría, vamos experimentando con los materiales. ¿Cuánto les lleva más o menos aproximadamente a ser un personaje en títeres? Y depende, hay técnicas más simples, por ejemplo pueden llevarnos, no sé, una semana o dos semanas, y hay otras más complejas que llevan un poco más. Además los títeres se van reformando, porque por ahí lo hacemos y después lo usa un determinado titiritero y no le va con la mano de él, hay que arreglarlo. Ah, son como más personalizados, digamos. Claro, claro, porque depende quién lo maneja, cómo es el tamaño de su mano, si hay títeres de guantes, por ejemplo. Claro, se va corrigiendo, ¿no? Depende. Los de varillas son, perdón por la ignorancia, son los que se manejan así con los piolines, ¿no? No, no. No, los de varillas tienen un sostén vertical. Ah, los de, ya sé, sí. Este, con la cabecita y en todo caso los brazos, ¿no? Este, en este caso tenemos lo que se llama marote, por ejemplo, que es una cabecita y un bastoncito. Ah, el cosito. Ajá. Simplemente, ¿no? Pero tiene mucho movimiento porque es todo de telas que cuelgan y demás y eso le da como un movimiento propio. ¿Y ustedes dan cursos para aprender a hacer títeres? Hemos dado muchas veces, ahora no estamos dando, pero hemos hecho eso. Yo soy malísima con la coordinación, pero puede ser todo un trabajo manejar a los títeres. Tiene distintos pasos una apuesta. Primero plantear qué es lo que queremos decir. Ahí uno elige la obra o la escribe, depende, ¿no es cierto? Y a partir de ahí una estética para ese espectáculo. Entonces ahí se empieza a construir el títere, a elaborar la escenografía de acuerdo con un... O sea, es un proceso largo. Hasta que está todo construido y se empieza antes a probar las voces, a hacer mucha lectura de texto. Es el micrófono. ¿Cómo? O utilizan micrófono. No. Es sin micrófono. No utilizamos micrófono. No, porque la sala tiene muy buena acústica y es pequeña. Sí, sí, sí. No se justifica. Aparte pierde la esencia, me parece. Y no nos gusta mucho. Y finalmente, bueno, todo lo que es la interpretación, además, todo lo hacemos nosotros. En este caso somos cinco. Pero el sonido, la luz, todo, todo es ahí. No hay un iluminador, un... No. Es decir, claro, vamos corriendo atrás, se corre bastante para interpretar, para... O sea, que hay que tener un estado de concentración grande. Tremendo, sí. Bueno, y se sorprendieron con la cantidad de gente, me decías. Sí, sobre todo porque era un día muy feo el sábado. Y no, realmente la gente, porque se pueden comunicar para reservar entradas, para entrar anticipadas. Ahora vamos a ir con todo, vamos a repetir las fechas y cómo pueden obtener las entradas. Y todos los que se habían comunicado vinieron, estuvo realmente lindo, cálido, la relación entre el público y nosotros. Uno lo siente de atrás. Sí, seguro que lo siente. Sí, sí. Entonces, ¿20 años de la sala ya? No, 25. 25. Nosotros muchos más, de Títer es 45, nosotros dos. Y con Ruy, que es el director de la apuesta, muy puntilloso, muy minucioso, ya casi 20 años de trabajo con él. ¿Juntos? Juntos. Y después están Lorena Nítoli, Joaquín Camaño, que ya se fueron integrando el año pasado. En un espectáculo que vinimos a promocionar acá, que fue Romance. Ajá. Sí. Bueno, entonces vamos a repetir, ¿cómo buscan las entradas los interesados? Los interesados pueden pedirla por Instagram, el Retablo Sala. Sí. Todo con minúsculas. Por Facebook, el Retablo Sala Cultural, o por el WhatsApp, 342-422-1441. O en puerta. En la puerta, pero siempre, como decimos acá, es mejor asegurarse las entradas. El Retablo de las Maravillas, entonces, presenta la Feria Invernal, que va a estar en el retablo, que es Moreno 2441. Va a estar el sábado 27, a partir de las 20 horas, sean puntuales. Y el 10 y el 17 de junio, con horario a confirmar. Sí, el 10 y el 17 de junio, ya les vamos a confirmar el horario. Vamos a, bueno, más cerca de la fecha lo vamos a recordar. Sí, cómo no. Que no se lo pierdan, una propuesta diferente, interesante, para grandes y chicos, para aprovechar. Así que felicitaciones a los dos, y que sea todo un éxito lo que viene.